Una pareja cayó desde el piso 12 y consterna a la capital cruceña. Bolivia reporta 38 feminicidios en lo que va del año. Los últimos tres ocurrieron este fin de semana. Una mujer muere tras contraer rabia rescatando animales en las calles de Gochabamba. La CRE cortará el servicio a 150 mil usuarios por deudas anteriores a marzo de 2020. El gobierno plantea un incremento del 0,67% solo para el salario mínimo nacional del 2021. Y los carniceros levantan el paro. Desde mañana se normaliza la venta de carne. Noticias en línea es auspiciado por... No es solo postres, pedacitos sweet and salty.